A Fer, la primera es la de Fer Dent, la vemos. Nos matan a los dos. Bueno, Fer, primero felicidades por esta oportunidad. ¿Lo venías esperando? No, para nada, no me lo esperaba. En lo más mínimo me sorprendió muchísimo. Así que muy honrado y tratando de estar a la altura. ¿Cómo sentiste esta noche? Espectacular. La verdad estoy muy sorprendido, mucha concentración. Solo fui a tres Martín Fierros. Y siempre se pone un poco más disperso. Y como toda la gente acá, bueno, figuras de la radio muy importantes también, recibiendo premios. Y bueno, ahora con la ansiedad de ver quién se va a llevar el Martín Fierro AM. Recién se ha antiguado el Morso, llegó el de FM. Esperemos. La radio argentina es increíble. En estos dos años se juntaron programas y conductores y trabajos espectaculares. Así que, nada, una gloria. Sabemos que le estás rompiendo del streaming. Y un poco también se viene de esto, nos estuvo anticipando un poco Luis Ventura, que es posible un Martín Fierro de streaming y demás. Está bueno. ¿Cómo te ves? Me encanta, me parece que estaría muy bien. Sí, o sumarlo al de radio, me parece que estaría una gran idea. Serías candidato, totalmente. Ojalá, ojalá, ¿por qué no? Muchas gracias, me encantaría. ¿Y cómo te estarán los Martín Fierro de televisión? Bueno, creo que son en septiembre. Trato de vivirlo, de verdad, suena demagógico, pero el premio para mí estar al aire, el amor de la gente. Y si viene una nominación espectacular y si no viene, ya vendrá en algún momento. Totalmente. Bueno, el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Qué divino, qué divino, qué divino.